bueno ya nos vamos de aquí así que preparan ahí sus chivas y tal vez cuando es tu cumpleaños de repente regaló el cumpleaños de la grisa ya pasó también quien se aproxima su cumpleaños el teo es en enero cuando es tu cumpleaños charlie 15 de noviembre vamos a matar un puerquito y va a ser chicharrón y carnitas yo ya le convencí a este bebé que se va a comer fue muy complicado de convencer adiós bueno bueno tomar bien este nosotros nos vamos pero arreglate y llegas antes de que se baño tengo una primicia tienes tengo algo que decirles sería con carlos carlos vení para acá ya me mandaron mi regalo de cumpleaños adelantado yo sé que no hay problema no me da huevo no es que la verdad como dije la vez pasada antes de ustedes que yo le debí un dinero a carlos verdad y entonces yo es lo que le quiero lo que es devolver lo que es devolver lo que era entregar vamos a hacer vos que ya tenías el pico y las redes pero perdiste entonces aquí esta mira mira carlos aquí te lo prometí como dije alán de los compañeros te lo voy a dar y entonces aquí esta yo es si no es porque ustedes se entienden yo tuve que prestar otro lado que te haya prometido darte este mes si porque ya casi paso un mes de recuerdo de mar we si ya llego creo ya ves ya ya llego entonces aquí esta mira gracias entonces te agradezco mucho por el préstamo que me habias hecho si mas te va digamos que cumpliste tu palabra porque igual a mi pues me sirve mi billuyo digo como les dije aquella vez yo tuve que ver donde por donde agarrar entonces igual ya se yo para donde va tambien entonces esta bueno porque si tiene que ser como si promete las cosas como te he dicho yo siempre va uno cuando da su palabra en algo lo tiene que cumplir porque dar la palabra si no es nomas si digamos vas a decir un montón de veces yo te doy mi palabra porque si voy a cumplir y a la hora no cumplis ya después tu palabra ya no vale nada si cabal pues entonces al menos que esta bien que cumpliste tu palabra te digo que yo tuve que ver por donde sacar tambien entonces entonces te digo gracias y ahí yo te agradezco mucho y como les dije al ande el compañero le iba a entregar entonces ahí se dieron cuen los compañeros que si lo entregue bueno entonces ahí Marvin es como normalmente hacemos nosotros cerramos un oi pero abrimos otro oi otro lado yo abrí el otro oi pero mas grande el marvin desprestó mil quinientos para pagarme a mi y otros quinientos para el para el pero por allí digamos ahí esclavo tu y marvin si vos haces asi y vos asi te guste ni modo lo importante para mi que ya me diste a mi si vos porque si el saco mas de lo que se debe pues 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 ahí porque no esta haciendo bien porque si se de una cantidad y saco mas no pensó bien las cosas asi no funcionan las cosas pero ahí cada quien mas lo que pasa es que uno con tal de cumplir su palabra porque uno lo tiene que entregar a esa fecha pues mira un don de fregar presta digamos que tal vez trabajas un par de días por allí ajustas unos doscientos y prestas otros trescientos y ya se apachó el clavo entonces ahí si que cada quien mira como fregar hace sale de su bronca ajá el detalle es de siempre pagar la deuda verdad para que no carrea mas y ya no se hace mas grande porque sinceramente siempre tenemos necesidad de algún pequeño préstamo pero si quedamos mal ya jamas no vamos nada ajá eso hizo bueno el marvin porque si este mas que todo si se atrasó un poquito pero cumplió si porque de verdad que uno de favores vive pues si si porque al menos al menos yo digamos con alguien que me queda mal así de verdad que ya no me voltee a ver porque porque igual como yo puede necesitar un favor tambien pero yo digamos si di tal fecha es decir por eso los préstamos no sirve hacer porque si uno digamos sabe mas o menos en donde lo va a sacar entonces digamos que a uno le va a caer que unos quinientos que sales en unos diez días que uno ya sabe puramente que fijo le va a caer entonces si vas a prestarme cien pues yo en diez días te doy pues si digamos un sol esta prestando asi no hay donde lo va a sacar ahi donde esta lo pregabo porque ahi ni sabes si lo vas a conseguir y estas dando tu palabra de que vas a pagar si digamos que este tal vez prestando para para poner un negocio y todo y ya viste el lugar donde lo vas a poner y si pensas que si te va a funcionar pues ahi si esta bien porque de las ganancias pues uno puede sacar lo que prestando si pero si solo es para gastar y gastar y gastar si solo es para gastar y gastar es para comer bueno entonces ya Marvin cumplio su palabra y nosotros tambien vamos a cumplir nuestra palabra de retirarnos ya ya nos habian nacido entonces entonces vamonos podemos marchar bueno ahorita les alcanzo yo me voy a arreglar ahi nos vemos otro dia Lidia nos vemos Lidia gracias adios 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 bueno aprovechando vamos a mostrar un poco por aqui su camino en Marvin donde recorre el para llegar a aqui a su casa adios Camila adios Camila adios Camila adios Camila adios Camila adios Camila si a lo sí aquí pero ya es menos porque mientras que se acaben los elotes es lo que él está esperando que ve elote es la milpa y así bueno estamos recorriendo por acá mira esas cosas está bien cargando si yo voy a robar un poco ay nosotros siempre gritamos nosotros somos una tritona otra vez y burlona está algo liso por acá mucha yo no me ríe mejor que no llevo esa rueda ríe cuando ya está tan bien y ustedes que ríen de mí pues si pues nos ríen todos hay uno maduro hay un muchacho que se pone a pilas y le baja ahí está la caña ah sí de este lado a mí de este lado a mi chavo a un frijol de mi espada 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 y tatsächlich está y estamos aquí robando jocote ya se ve que va a estar bueno man no está genial y que yo lo ve gracias mucho cayó cayó atrás de una flor de muerte como bueno todo el jocot salió de argenía, cali como que cayó una mala plaga aquí bajaron la pila cuando había mucho olor acá se bajan los estompos porque de uno se vino ahí sí de verdad para todos los nuevos suscriptores que no han visto ese video aquí fue el estuvo cardíaco esa subida va a subir la pila cierto y por qué había más lodo, así como no está seco está seco son más buenos también y que se quebró la tabla yo creo que se quebró la tabla la tabla hasta por aquí tienen que tienen que venir la línea al motor ajá está lejos va está lejos y cuesta porque es su vida sí y bajar cuando hay lodo aquí le cuesta la línea y por aquí es donde pasa el solito el chino y el yoel por eso decíamos que está lejos no no de todos modos uno se tiene que acostumbrar al lugar donde donde llega a vivir y la mujer no va a hablar porque si ni una pierna va a tocar me va a tocar en otra cumple no la prima es la mera ciudad lo va a tocar solo ahora la puerta ya está ahí sí en el mero pueblo te gustaría vivir en la ciudad creo que no o no sé yo en lo personal no o digamos que así te gustaría vivir en una aldea aldea no es precisamente que nunca sería en una aldea sí porque es diferente hay más casas sí así como ya la casa pues está al centro sí ya están algunas casas pegadas pero así más para arriba está separada en cambio con la aldea todo está bien sí bueno entonces ya mostramos un poquito aquí su camino al mar gracias ahí mi gente siempre por ver nuestro video y nosotros nos retiramos de este bonito lugar así que nos vemos ahí hasta pronto